Aquí habría que ver exactamente que hemos tenido solamente un equipo ex mundialista hasta la fecha. Habrá que sopesar cuál es la realidad de poder darle un salario vitalicio en este caso. Lo que yo creo que es urgente e importante hoy en día es cómo hacemos que los deportistas bolivianos hoy en la actualidad puedan tener una decencia de participación con un apoyo económico por parte del Estado. Hemos vivido situaciones críticas en equipos de básquet, por ejemplo, recientemente los bolivianos que no tienen ni dónde pernoctar cuando van a ir a enfrentar un partido, ya sea de básquet, ya sea de quitación, ya sea de fútbol. Nuestros deportistas bolivianos hoy en la actualidad están totalmente abandonados. Yo más bien quisiera pensar, además de premiar a los ex mundialistas, cómo podemos brindarles seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de salud a nuestros deportistas actuales que llevan la camiseta roja, amarillo y verde para que sigamos fomentando tener más mundialistas. Aquí lo que nosotros tenemos que mirar es el presente y el futuro. Cómo logramos nuevamente tener bolivianos exitosos, que tengan el estómago lleno, que tengan plata en el bolsillo y que vayan con un honor y con una tranquilidad económica, alimentaria y de salud a representar nuestro país a otros países. ¿Esta medida o esta iniciativa es descabellada? Yo creo que es importante. Si se pudiera lograr hacer, creo que es positivo. Pero más allá de eso, miraría el presente y el futuro. El presente y el futuro es que tenemos muy buenos deportistas, muy buenos jóvenes que están carentes de apoyo estatal, que están carentes de apoyo económico, que están carentes de apoyo alimentario y de apoyo de salud. Y creo que debemos trabajar más bien en solventar, en gestionar anteproyectos de ley donde el Estado se vea obligado a fomentar a deportistas bolivianos de que existan nuevos mundialistas en el fútbol, en el básquet, en la equitación, en el bolígol, en la natación, en todas estas disciplinas donde prácticamente nuestros deportistas están a libre albedrío y están abandonados de la mano del Estado. Gracias.